Los hermanos Pinzones eran unos marineros Que se fueron con Colón, que era un viejo bucanero Y se fueron a Calcuta a buscar algunas playas Y los indios motilones les cortaron la retirada Colón, 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 Colón y su hijo Cristóbalito Al piloto Pedro Angulo le quisieron dar por muerto Y a su hermano Bobadillas lo llenaron de laureles La reina Isabel dio sus alhajas cuando Colón le hizo la historia A la reina de Castilla le gustaban las torrejas Y los indios sembraron fruta para los hijos de España Colón, 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 Colón y su hijo Cristóbalito 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 Los que son, 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 son y los que no hacen la cola Los que son, son, son y los que no Los que son, 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 son y los que no hacen la cola Los que son, 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 son y los que no hacen la cola